Algunos de los que gobiernan nuestros países de América Latina se sienten dueños del pueblo. Lo dominan, lo explotan, lo manejan a su antojo, como si fueran siervos a su servicio. Tienen una autoridad pero la ponen al servicio de sus propios intereses hasta llegar al despotismo. Jesús no quiere eso para sus seguidores. Pone las bases para una sociedad distinta y lo recuerda hoy pensando en el modelo de sociedad existente, que no sea así entre ustedes. Vivimos hoy en una sociedad donde para llegar al poder se habla de servicio, de preocupación por los más necesitados, de escucha al pueblo. Pero estando en el poder, aquellas promesas se olvidan y se sigue gobernando con el mismo modelo. Ese modelo de enriquecimiento, de servirse al gusto de lo que pertenece al pueblo. De estar por encima de todos, de creer que se tiene la única verdad, de gozar de fuero que permite campear con impunidad. Pero el Evangelio de hoy también nos interpela a todos nosotros bautizados, y de manera especial a los agentes de pastoral. ¿Quiénes son los agentes de pastoral? El obispo, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos como ustedes, los que coordinan un movimiento, los que coordinan un grupo, los que están también en algún movimiento o en algún grupo. También a nosotros hoy nos cuestionan. No porque seamos los coordinadores o porque tengamos un servicio específico, no por eso somos más importantes que los demás. No demos espacio a la soberbia, a sentirnos más que los otros. Nuestras comunidades cristianas han de estar regidas por la fraternidad, por la igualdad, por la equidad. Recordemos que no son suficientes los discursos. Debemos hacer vida a lo que predicamos en torno a la fraternidad, al amor a los demás. Recordemos que el auténtico discipulado está en evitar el comportamiento de los grandes y asumir un estilo de servicio total y radical, sabiendo que no salva el poder, sino el servicio. Esto mismo lo podemos aplicar a nuestra familia. ¿Quién es el más importante en tu casa? ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el más grande? Y ojalá que la lógica de Jesús la llevemos a la familia. El más grande es el que sirve siempre sin medida. Y el más grande es el que está dispuesto a dar su vida por los demás. Qué bonita imagen para el papá y para la mamá. Papá y mamá que se desprenden de todo por el bien de su familia. El evangelio sigue haciendo una crítica fuerte a las sociedades así organizadas, a los sistemas políticos que sirven para enriquecer sólo a unos cuantos, mientras que la gran mayoría viven sumergidos en la pobreza, recibiendo sólo las migajas con la intención de comprar voluntades. Gracias. Gracias.